¡Je, je, je, je! Bueno, señoras y señores, habemos cuartos de final de la Champions, gana el Barça, aquí estoy viendo los numeritos, estoy viendo varias cosas con mi gorrita, no me escondo, nunca me voy a esconder, ustedes lo saben, aquí estamos, gana el Barça, 3 a 1, y el premio es nada más y nada menos que el Bayern de Múnich, que parece imparable. Todos los partidos son diferentes, tampoco hay que mandarse a correr al respecto, pero el Barça logra su objetivo, en el favorito hizo lo que tenía que hacer, el tema del Barça sigue siendo un tema de estudio, pero al final el Barça hizo lo que tenía que hacer. Ahí está mi hermano, Jorge Carlos Medina, el segundo mejor chef de Miami, después el chef remocito, dice Exxon Manuel Álvarez, Barça, Bayern, una final anticipada. No, Barça no es final anticipada, Bayern sí. Alexander Martínez, quiero risa cuando yo te diga, no cuando tú me digas. Sergey León está loco por reírse también. Vamos a compartir, vamos a armar un lío. Yo siempre aparezco. Oh, y yo iba a decir, pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, la sinceridad con lo que tú me hablas aquí, el gran Amaury Gutiérrez como siempre conectado. Marco Montoya me dice a la Madrid vikingo, yo el pesa. Esto, Yalien dice duro oponente, Bayern está muy bien. Edwin me dice, ¿viste al mejor jugar? No, el campeón no ha jugado, el campeón está eliminado. El campeón está eliminado, que es él. Ahí está mi hermano, el rey del lechón, Elso González, mi primo hermano, el abogado Germán Enrique Martel, que está muy contento. A Amaury Gutiérrez la pasa muy bien, pero es muy probable que el fin de semana que viene den duro y le den duro. Mi otro hermano, un beso, mi hermano, te quiero, un abrazo. Jorge Pomber, gran nadador y jugador de básquet. Al final, con todo y que el VAR puede haber condicionado el partido, el primer gol del Barcelona debió haber sido falta. Al final, Giovanni, es una final adelantada, el Barcelona hace rato que no está en una final. El Bayern de Múnich, sí, ahí está mi amigo André Fundora desde Chile. Mucha gente conectada, vamos a compartir, vamos a armar líos, vamos a hablar del partido. Al final, creo que les voy a decir algo, y ya viendo los cruces, y los voy a estar analizando aquí con todos ustedes. Señoras y señores, al final, el premio no es el mejor del mundo para el Barcelona. ¿Por qué? Porque le toca al Bayern de Múnich. Messi, Messi es un fuera de liga, señores. Messi es uno de los mejores de la historia. Para muchos es el mejor, para mí no, pero tiene argumentos para hacerlo. Messi no está para dominar un partido, pero lo que hace es por encima de sus jugadores. ¿Cómo que el VAR? Me dice yo, le dice al Faro, ¿no viste el empujón del Elet en el primer gol? Germán Enrique Martel, debe ser familia mía, aunque ese Martel tiene una sola L. Martel, dice Vikingo, va el Barça adelante. Vamos a ver. Barbecho dice, bien ganado el Barça. Creo que sí, que al final gana bien. Que al final, repito, pero hay que hablar del VAR también. No hay que esconderse. Desde Panamá, Carlos Meneses. Ernesto del Río quiere que le hable del juego de Messi. Barbecho, al final, esto es fútbol y ya totalmente. La foto del año, señoras y señores. La foto del año es lo que puse aquí de ayer y hoy. Hoy, conversando después del partido, Guardiola y Zidane. Zidane y Guardiola. Estoy tratando de ver aquí los cruces. El Atalanta, voy a aparecer. Ahí está mi hermano Silvio Benítez también de Determay Boy. Esto, José Ángel Blanco está encendido. Ernesto del Río no fue mano de Messi. Sí lo fue. Sí lo fue, tranquilo. El empujón. Habla del empujón en el primer celo. En el primero, el empujón. Pero al final, independientemente del VAR, el Barcelona fue mejor que el Nápoles. Por eso el Barcelona pasa. El Barcelona tiene a Messi. El Nápoles no tiene a Messi. Esa es la verdad, señoras y señores. Aquí no hay que hablar de nada. No hay que ponerse a hablar bobería. Tenemos que decir las cosas como son. Por lo menos yo digo las cosas como son. Ayer le dije, independientemente del Madrid sin Ramos, independientemente de eso, señoras y señores, independientemente de eso, el City fue superior al Madrid. El City fue superior al Madrid. Esa es la verdad. Y hoy el Barcelona ha sido superior al Nápoles. Esa es la verdad. Pero a la misma vez a ustedes, culés que están ahí viéndome, que están aquí pendientes de papá. Les digo algo. Hay un solo favorito en el Barcelona Bayern de Múnich y es el equipo alemán que puede. Es sofocación. Te quiero, mi hermano. No es falta. Era mano Germán Enrique Martel. Esto independientemente de que el Bayern de Múnich es el claro favorito. El Barça puede ganar cualquier partido de fútbol. Esa es la verdad. El Barça puede ganar cualquier partido de fútbol. No nos engañemos. Y repito, el Barça está ahí porque fue mejor que el Nápoles. No, Andrés, no es mi favorito. Es el favorito de todo el mundo. El Bayern de Múnich es el favorito de todo el mundo, señoras y señores. Dice Nelson Elizalde, el primer gol es una estafa. No voy a llorar, pero quiero que salgan ahora a criticar al Barça. No lo van a salir a criticar. Los que no quieren hablar del Barça hablan solo cuando le desfavorecen. Cuando le desfavorecen no hablan, señoras y señores. Yo pienso, Rigo Díaz, que pasa el Bayern de Múnich, pero lo veo 60-40. No es que creo que hay un claro favorito, que es el Bayern de Múnich. Pero el Barcelona puede ganar cualquier partido de fútbol. Ojo, yo siempre prefiero mis colores. Y aquí está bien. El miércoles, Atalanta-PSG. El jueves, el Leipzig con el Atlético de Madrid. Les digo, Atalanta-PSG. Por alguna razón, pienso que va a pasar el PSG. Vamos para el jueves. Leipzig-Atlético de Madrid-Atlético de Madrid. Esto, y falta todavía que me coloquen. A ver, Manchester City contra el Lyon. Eso es el sábado. El viernes que viene, señoras y señores. El viernes que viene, el Barcelona en contra del Bayern de Múnich. Ese es el partido de esta fase que viene ahora. Dos de los equipos históricos de Europa. Dos de los mejores equipos de la historia de Europa. El mejor equipo de la historia de Alemania. Uno de los equipos históricos de Europa, el Barcelona. El segundo mejor equipo en España. Uno de los equipos históricos de Europa. Ese es el partido de esta fase. El partido de esta fase es esa. Es decir, repito cuáles son los partidos. Miércoles, Atalanta-PSG. Voy con el PSG. A ver, el jueves, el Leipzig con el Atlético de Madrid. Voy con el Atlético de Madrid. El viernes, Bayern de Múnich-Barcelona. El Bayern de Múnich es el favorito. El Bayern de Múnich es el favorito. Esa es la verdad. Ahora, cuando se coloque en Bayern, repito, puede pasar cualquier cosa. Hay que ver cómo salieron todos. Esto, físicamente, cómo se prepara. El Barça tiene algunos huecos que puede aprovechar. Chubo, un abrazo, mi hermano. Gracias por estar ahí. El Barça tiene algunos huecos que puede aprovechar muy bien. El Bayern de Múnich. Por la izquierda, Jordi Alba. El Barcelona tiene que empezar un recambio de Jordi Alba. Y pronto. Es complicado ahora sin dinero. Pero tiene que buscar. Pepe Quesada de Clearwater. José Ángel Blanco me dice así. Es bro, el partido es Bayern-Barça. Ese es el partido del viernes. Ese es el que tenemos que ver. Y el sábado, para cerrar esta jornada de cuartos de final, el City con el Lyon. Uno pensaría que el City. Esto, dice Pedro Arturo, mucho mejor el Barça hoy. Ahora, a por el Bayern. Está complicado. El Bayern es claro favorito. Para mí es 60-40, pero claro favorito el Bayern de Múnich. Ronaldo Bonilla, me saluda desde San Diego. Vamos a compartir. Vamos a que todo el mundo se entere que aquí tenemos siempre la discusión. La discusión deportiva la tenemos aquí. Aquí tenemos la discusión deportiva. Aquí está Julio Gutiérrez. Increíblemente, Julio Gutiérrez aquí tiene comentarios y no es segundón. De cada tres comentarios, dos son segundones. Pero eso pasa. Lo estoy educando. Lo estoy ayudando familiarmente para que mejore. Para que mejore. Vaya partidito que tenemos el viernes que viene. En seis días. En seis días. Y la Champions se pone sabrosa. Ya están los ocho. Los ocho. Las semifinales que me gustan. ¿Cuáles son? Se lo voy a decir a todos ustedes. PSG. Pero tengo unas dudas con el PSG porque tiende a amarillarse con el City. Me da la impresión que o el PSG o el City se van a caer. Tienden a hacerlo en Europa. Es un partido. Y si me cambio y pienso que la Atalanta. Y si me cambio y pienso que la Atalanta. Sigan compartiendo. Sigan dando share. Que vamos a seguir aquí hablando con todos ustedes. PSG. Con unas dudas inmensas. Señoras y señores. En Néstor Ananis. Barcelona es más grande de España. Como siempre sacando la cara. Más grande de España. Pero ¿en qué? En Copa del Rey será, ¿no? En la Copa del Generalísimo, ¿no? Eso es lo que es el Barça. El más grande de España, ¿no? Eso es el Barça, ¿no? Más grande de España. Sacando la cara por España. El último equipo español que ganó la Champions fue Real Madrid. Lo hizo tres veces. 16, 17 y 18. Hay que aclarar a mucha gente. Hay que aclarar. No, el tema no es de cancha neutral, Dani Villafani. El tema es de fútbol. Y el Bayern de Milena es mejor equipo que el Barcelona. Repito, el PSG. Tengo unas dudas entre el PSG y el Atalanta. Sigan compartiendo. Sigan dándole share. Señoras y señores, PSG y el Atalanta. Voy con el PSG, pero con unas dudas que tengo ganas de quitarme la camisa y decir Atalanta. Y que ese partido va a terminar 5 a 4. Leipzig, Atlético de Madrid. Me gusta el Atlético de Madrid. Estoy de acuerdo contigo, chungo. El Bayern es mejor equipo hoy que el Barcelona. Pero cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Llegó mi hermano Joel Cuelli, el vicepresidente de la Peña del Real Madrid. En Miami. Y en el Real Café. Y para él va esta risita. Porque nosotros siempre disfrutamos del fútbol. Jejeje. Dice Jorge Luis Hernández. El Barça lo más grande de España. ¿Pero en qué? En balonmano. En balonmano. Ahí sí son los mejores. Ahí sí son los mejores. Yalien dice, me gusta abrir con Fatih Griezmann y Messi. No, y Luis Suárez. Tienes que tener un central. Si no, no le vas a ganar al Bayern de Múnich. Ahora Luis Suárez no le mete un gol ni al arcoíris. Luis Suárez no le mete un gol ni al arcoíris. El del viernes, el del jueves, repito. Atlético de Madrid. El viernes, Barcelona. Y el Bayern de Múnich. El favorito. El favorito es el Bayern de Múnich. El favorito es el Bayern de Múnich. Y esto. El sábado el City con el Lyon. El City. Tengo el feeling, como de costumbre en esta Champions. Tengo el feeling. Darihani dice, doblete de Griezmann. El viernes. Sí. Y sí. Y yo me voy a. Y yo voy a empezar a volar. Esto. No, no. Rafael Pardo. Yo no quiero que gane el Barça. Ahí tú estás equivocado. Pero si el Barça gana, no hay ningún problema. Yo lo reconozco. Esa es la diferencia. Yo no tengo problema. Yo estoy feliz de la vida. Ayer me comí un filé millón. Y lo vieron ustedes. Y lo vieron ustedes. Llegó Carlos Pérez. Hoy le dijeron a Carlos Pérez que se tranquilizaran. Que era militante y sederista. Y lo tuve que confirmar yo. Y lo tuve que confirmar. Pepe Quesada. No compares nunca a Griezmann con Bel. Porque Griezmann no ha ganado nada con el Barcelona. Y Bel ha ganado cuatro Champions. Cuatro Mundiales de Clubes. Dos Ligas. Supercopas de España. Supercopas de Europa. No comparemos nunca. No comparemos nunca. Ni a Dembélé ni a Griezmann. Aunque Griezmann ha jugado Souza. Souza. Esa es la verdad. Carlos Puente me dice. Carrito, ¿cómo tú estás, mi hermanazo? Tengo 13 Champions. Que me quiten lo bailado. Claro que sí. Sin duda alguna. Esto. A ver, dice. No, Dani, Dani. Eso no va a ser así. Eso está complicado. Viking, otra vez de equipo del PSG. Se recibe Neymar y Mbappé. Yo creo que no va a haber movimiento grande. Grande del mercado. Sí, es cierto, Dani, Dani. Que Griezmann es campeón mundial. Pero en este Barcelona juega fuera de posición. Es muy complicado. Llegó mi hermano, Cricha Corta. El gran Omar Stewart. Y Hubert Enrique me dice. Los merengues son alemanes. Yo no soy alemán. Ahora, yo pienso que va a ganar el Bayern de Múnich. Yo pienso que va a ganar el Bayern de Múnich. Se lo estoy diciendo así. Yo sí no me escondo. Ni nada. No, no. Yo pienso que va a ganar el Bayern de Múnich. Y estoy viendo todas las reacciones. Lo que está hablando la gente. Pepe James, ¿a dónde va a ir? Depende del mercado. Del mercado. Sí, es cierto, Dani. Y Griezmann es campeón del mundo. Pero esto es la Champions. Esto es la Champions. Y aquí no tiene a Pogba. Y aquí no tiene Mbappé. Aquí no tiene Mbappé. Ni tiene a Pogba para ganar. Entonces vamos a ver. 60-40 el Bayern de Múnich. Lewandowski está de líder goleador. Lewandowski ha sido el mejor jugador de esta Champions. De lejos. Lo saben ustedes y lo sé yo. Lewandowski está encendido. 13 goles, ¿no? 13 goles con los dos que metió hoy. 13 goles con los dos que metió hoy. Una barbaridad. Una barbaridad de goles. Lo de Lewandowski. Dani Jani dice, Griezmann hace muchos sacrificios en el medio campo. Con eso no va a ganar. Griezmann tiene que meter goles. Griezmann tiene que meter goles. No, Ricardo. Yo no me tengo que poner la camiseta del Barça. Yo no soy como ustedes. Que se metieron tres años seguidos. Con la camiseta del Atlético. Con la camiseta de la Juventus. Y con la camiseta del Liverpool. Los tres años. Back to back to back. Para su casa. No, no. Yo quiero que pierda el Barcelona. Eso está cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. 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 Pero si gana el Barça, aquí lo vamos a reconocer. Lo voy a reconocer. El mejor equipo, Carlos Pérez. No hables bobería. ¿Qué mejor equipo de qué? ¿Qué mejor equipo de qué? Por Dios. A ver, el City y el Bayern en la final. ¿Pueden ir? ¿Van por lados diferentes? No. No pueden ir. Chocan en semifinales si avanzan. La próxima ronda. Chocan en semifinales. Si yo tuviera que apostar. Dice Junior que me quite la gorra. ¿Cómo me voy a quitar la gorra del mejor de la historia? Esto. Pero dice Pepe Quesada que Zidane tiene que salir de Madrid por no ganar la edición de esta edición. Claro que no. Ganó la Liga. El 16 de julio era la Liga de Zidane. Zidane el mejor entrenador del mundo. Y ayer. Y ayer. Entonces por perder es el peor. ¿Qué? ¿Qué vamos a decir? No, 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 no. No digamos eso. Jueves, repito, señoras y señores. Miércoles. ¿Qué? Tenemos una semana cargadita de Champions. Esto. A ver, el jueves. El jueves es miércoles. Atalanta, PSG. PSG, pero con unos nervios. Con unos nervios de punta. Ahí está Chungo Reyes. Humberto Nú. Siga compartiendo. Sigan dando chair. Y vamos a seguir armando lío como siempre hacemos aquí, señoras y señores. Yo doy la cara. Esto. Dice Jorge Luis Hernández que yo soy del Barça escondido en mi casa. ¿Tú crees que yo soy del Barça? Esto. Terencio. Independientemente que el Bar puede haber favorecido hoy al Barcelona. El Barcelona fue el mejor equipo. Y el Barcelona ganó bien. Esa es la gran realidad. Mis cuatro, señoras y señores, semifinalistas. Repito y voy por llave. Atalanta, PSG. PSG con unos nervios de punta. De punta. Atlético de Madrid, Leipzig. Ya están sin Timo Werner. Entonces, Atlético de Madrid. A ver. A ver. Manchester City, Lyon, Manchester City. Y Barcelona, Bayern de Múnich. Bayern de Múnich. Bayern de Múnich. A ver. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí, influye el Barça. Pero al final el Barça fue el mejor en esta serie. El Barça fue el mejor en esta serie. Ahora, todos los culés que están ahí. Todos los culés que están ahí. Que están celebrando como si hubieran ganado la Champions. Porque se les ha olvidado lo que es ganar la Champions. Se les ha olvidado a los culés lo que es ganar la Champions. El viernes que viene los quiero aquí. El viernes que viene los quiero aquí conmigo. Si el Bayern los coge y les da galletazo. Si el Bayern los coge y les da galletazo. Esa es la verdad. Aquí los quiero. Si tuviera que apostar. Si tuviera que apostar. No me gusta apostar. Ya dejé de apostar. Si tuviera que apostar. Pepe Quesada. No puedo confiar en el City. Ni en el PSG. Confiaría primero en el Atlético de Madrid. Fíjate. Confiaría primero en el Atlético de Madrid. Esa es la verdad. Marvin Lazo dice. Favorecido el Barça. Y no han dicho nada. Los culés que hablen del primer gol. ¿Por qué no hablan los culés del primer gol? ¿Dónde atacan los pérez que se escondió ahí? ¿Por qué están escondidos? A ver. ¿Por qué no aparecen? Me dice Ale Fuentes. Ese es mi hermano. Atlético versus Bayern. De vino en la final. Puede ser. Puede ser. Me gusta este Atlético de Madrid. Por alguna razón. Por el lado diferente al del Bayern. Barcelona City. León. Me gusta. Me gusta. El Atlético de Madrid. Me gusta. Blaine. Yo te pregunto. ¿Por qué tú tienes que tratar de ofender a los demás para opinar? Eso es muy cubano. Los cubanos son así. Repíteme. En el deporte. Tienen que ofender para opinar. No pueden estar en desacuerdo. Los cubanos tienen que ofender y ofender y ofender. En el deporte para opinar. No los han enseñado a discrepar. Me da mucha pena tu comentario. Mucha pena tu comentario. Y te advierto. Yo soy de corcho. Lo que tú digas a mí me resbala. Yo soy de corcho. Pero en realidad. Me da mucha pena. Me pasa con frecuencia. Me pasa con frecuencia. Yo vale. Sí. Estoy que. PSG y City. Uno de los dos no va a pasar a semifinales. Uno de los dos. No, Rodney. Yo no soy del Bayern de Munich. Yo no soy segundón como tú que dijiste. Todos somos City. Yo no soy segundón como tú. Esa es la verdad. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo quiero, señoras y señores. Yo quiero, señoras y señores. Que pierda el Barcelona. Pero tiene oportunidades claras de ganar. Esa es una verdad. Esa es una verdad. A ver, dice William. Decir que Sian es el mejor del mundo por haber ganado tres Champions. Quitar mérito a los demás entrenadores. El Barça pasa a la final. Sian gana tres Champions. No se lo puedes quitar. No se lo puedes quitar. No se lo puedes quitar. Esa es la verdad. Esto dice Pepe Quesada. ¿Por qué? El Madrid no contrata a Kevin De Bruyne porque no está a la venta. Hazard ha sido un fracaso esta temporada. Esa es una verdad. Esa es una verdad. Iván Dufres. Cuidado con el Bayern de Munich. Cuidado con el Bayern de Munich. Va a meter goles. El Bayern de Munich no va a venir así. Esto. Como que a regalar. Esto. El partidito. Cuidado con el Bayern de Munich. Cuidado. Esto. José Ángel Blanco. Dice. Los madridistas somos madridistas. Son todos ellos los que vayan contra el Madrid. Es verdad. Jesús me dice que no van a Jarramos. Pero con cuidado. Porque tiene 34 años. 34. Esa es la verdad. José Ángel dice. Hazard debe acostumbrarse. No. Hazard tiene que sacar la cara. Que es un crack. Que es un crack. Tiene que sacar. Hazard tiene que coger la pelota. Encarar. Meter goles. Y hacer jugadas. Hazard tiene que hacer. Lo que hace. Señoras y señores. Un crack. Esa es la verdad. Este año. Independientemente de las lesiones. Hazard no ha sido. El futbolista que todos esperábamos. Esa es la verdad. ¿Cómo va a ganar el Bayern de Munich? Lewandowski adelante. Atrás. Está Kimmich. Está Waten. Kimmich puede jugar varias posiciones. Hacer también un duelo. Un duelo. No, no. Claro. Claro. No. Las Vegas nos da como favorito al Barça. Junior Hernández. No sueñes. No sueñes. No sueñes de verdad. No sueñes. Esto. Dice Lázaro. Usted es anti Barcelona. Ahí juega el mejor del mundo. Lo demás es Mickey Mouse. Sí. Por eso el Barça. Es que. Que gana tantas Champions. Los últimos cuatro años. Ha ganado cuatro. El Barça. El cuatro. Cuatro ha ganado el Barça. Cuatro Champions. En los últimos años. Con el mejor del mundo. Esto. Dice Gusso. Que va a ser una locura. Barcelona ocho. Bayern nueve. Recuerde que es un solo partido. Recuerde que es un solo partido. Cuidado con el Canadiense este. Con Alfonso Davies. Hay que ver varias cosas. Varias cosas. Yo no sé. Carmichael Pita. Si le queda grande. Yo no sé. Yo no sé. En realidad. Si le queda grande. La historia. Y los próximos años. Nos lo dirán. Nos lo dirán. Es verdad. No lo sé. No lo sé. Pero creo que. Que tiene que demostrar mucho. Tiene que demostrar mucho. Ya Córdoba. Enrique. Ya. Messi no rompe cintura. Como se lo rompió Batem. De manera consistente. Ya Messi no es así. Por mucho que quieran. Messi no es así. Siga compartiendo. Señoras y señores. Seguimos siendo partas. A ver. Dice William Álvarez. Desear que el Barça pierda. Tu nivel de frustración. Es enorme. No. Yo deseo lo que me dé la gana. William. Lo que yo quiera. Acuérdate de eso. No. Yo quiero que pierda el Barça. Lo que yo reconozco. Cuando gane. Es mejor. Pero yo deseo lo que yo quiera. Lo que me dé la gana. No lo que tú me digas. A mí. Que yo tengo que desear. No. No. ¿Qué tiene que hacer el Barça. Para ganar. Que Messi esté encendido. Y que te le esté en las pared todas. Esa es la verdad. Es un solo partido en Portugal. A partir del miércoles. José Ángel. Es un solo partido. El Barça gana bien hoy. Omar Estura. A pesar de que. De que el Barça le tira un cabo. Pero el Barça gana bien. Fue mejor equipo. Es la verdad. Bell no es dinero regalado. Ni James tampoco. James ganó dos Champions. Y dos ligas. Y Bell ganó cuatro Champions. Y ha sido protagonista. No siga desinformándonos. Raga. No. Tu ignorancia. Es muy grande. Yo no puedo. Sorprender tu ignorancia. No puedo. De realidad. Me sorprende tu ignorancia. Y no puedo arreglarla. No puedo arreglarla. Esto. Sergei dice. Como celebran antes de tiempo. Son muchos los deseos de ganar la Champions. Que hace rato. Que no la ven pasar. Es verdad. El Barça hace rato. Lo que no es una Champions. No saben. Los del Barça. No saben lo que es celebrar una Champions. El rey de Europa. El king of Europe. El king of the world. No lo saben. No lo saben. José Ángel dice. Que el Barça no gana fuera de España. Es parejo para los dos equipos. Parejo. Parejo señoras y señores. Parejo. Esto. Pepe Quesada. Garay está contento por la eliminación del Madrid. A Garay le decimos ahora. Esto. La Jun. No. Pero la diferencia es que Bel ha sido protagonista. Raga. Es que tú. Te oro muy. Tu ignorancia es. Es a Borbotone. Dembélé no es protagonista de Francia. Bel ha metido gol. Final de Copa de Rey al Barcelona. Aquella que comió. Que dejó atrás a Barça. Final de la Champions en el 2014. Penalti en la Champions en el 2016. Decisivo. Y gol. En el 2018. La chilena. Probablemente el mejor gol que tú has visto en tu vida. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Señoras y señores. Dice Dani. San Paoli ganó dos Copas América. Es verdad. Y se las ganó. San Paoli ganó una. La otra. Ganó la primera. La de Chile. La otra no fue San Paoli. Fue el otro técnico argentino. No fue San Paoli. Esto. Dice Willian. Que a este nivel. Cualquiera gana y pierde. Es una competición muy pareja. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. En 180 minutos. En 180 minutos. Normalmente gana el mejor equipo. Por eso el City ganó. Porque fue mejor que el Madrid. Raga sigue llorando. Buscando. Emparejar a Dembélé. Y a Coutinho. Con alguien en el Madrid. James no ha sido un fracaso en el Madrid. Ha ganado dos Champions y dos Ligas. No ha dado lo que se esperaba. Hazard ha tenido un año. Que ha sido un desastre. Pero ganó la Liga. Ahora Hazard tiene que dar más. Porque Hazard es crack. Pero no compare. No compare con el fracaso de Coutinho y Dembélé. Los dos más caros. 300 millones de euros. Los dos. Los dos. Si ha sido un fracaso. No lo compare. No lo compare. Roberto dice. El Barça campeón. Uh. Jesús Medina. Zidane hay que reconocerlo. Que murió con la suya. Sí. Pero yo no entendí nada. Ayer. No sé qué fue lo que le dio. Una Zidaneada. Dice William. El Madrid era cristiano. Y esta liga. ¿Por qué la ganaron? Porque era sin cristiano. Yo creo que me gusta el Atlético por esa llave. Por esa llave donde no están los grandes. Me gusta el Atlético. Sí, Romney. Pero Dembélé no tiene Champions. Y lo que cuenta es la Champions. Mira, te lo voy a cantar así raga para que lo disfrute. La Champions. Cuando la gane hablamos. Cuando llegue al terreno de juego. Esa es la verdad. Dembélé ha sido un gran fracaso como lo fue Coutinho. Ahora, se imaginan a Coutinho que regresa. Señoras y señores. Se imaginan a Coutinho. Gerson. Acuérdate de hacer el reporte. Hacer el reporte policial. Ya sabes. A la DEA. Al FBI. A la Interpol. A la CIA y a la policía local. Por los árbitros. Tienes dos opciones. Que te acepten el reporte. O que te manden un caramelito y un chupete. Si no te aceptan el reporte. Te mandan. Te mandan. El caramelito. Y te lo chupas. Esto. Giovanni dice. ¿Por qué celebras liga? No. Yo celebro los títulos de mi equipo. El más importante es la Champions. El segundo es la Liga. Si el Barcelona gana la Champions. Entiendan bien. Porque es que parece que hay problemas de entendedera. De entendedera. Si el Barcelona gana la Champions. Que no va a pasar. Que no va a pasar. Si el Bar... No. Si regresa. Ariel. Regresa a jugar ahora. En contra del Barça. Con el Bayern de Munich. ¿Cómo que no? Ariel Suárez. Eso que tú estás diciendo que yo hablo. Lo hablas tú. Como siempre. Maleducado. Mis hermanos cubanos. Del deporte. ¿Por qué son tan maleducados y ofensivos? ¿Por qué no pueden hablar sin ofender? Pero además. Eso me resbala. Ariel Suárez. Eso me resbala. Ale Fuente. Contrólame a los fanáticos cubanos. Que hablan mucho. Pero que no hablan con fútbol. Sino que tratan de ofender. ¿Por qué no aprenden? Salgan de la revolución. Aprenden a discrepar en el fútbol. ¿Por qué son así? No. No. Raga está sufriendo mucho. Musulungo. Jesús Medina dice. Lewandowski se va a comer. A la defensa del Barça en dos pares. Vamos a ver. Vamos a ver. Para mí. ¿Quién será campeón? Dios mío. La respuesta fácil es Bayern de Múnich, ¿no? La respuesta. Sí es, José Ángel. Dufresne. Estoy contigo. La respuesta fácil es Bayern de Múnich. La respuesta fácil es Bayern de Múnich. La respuesta fácil es Bayern de Múnich. Uf. La respuesta fácil. Asai, ¿cómo tú estás, mi hermanazo? Un abrazo. Ahí, mi gente de NTV. El lunes estamos ahí de vuelta. Mira cómo estamos encendidos, Asai. Esto, claro. Jorge Fleita, claro que podemos discrepar. Vamos, claro que podemos discrepar. Ahí está Rodríguez Aguilar. Un abrazo, mi hermano. Dice Arsenio García que Messi se va a crecer. Jorge Fleita, ¿cuál es tu show? Mándame la información por mensaje. Mándame la información por mensaje. Royland de Spine. Estás mandado a correr, de verdad. Está tranquilo, relájate. Cambia el tema. El PSG. El PSG. Pero en vez de París, ponle Leosdao, ponle PSG. Es que uno de los dos, Gerson, uno de los dos no va a llegar a la final. Porque son amarillos. Son amarillos. El PSG y el City. El mejor equipo no es el City. El mejor equipo ahora mismo es el Bayern de Múnich. El mejor equipo. No, el mundo. Yo siempre era una... Yo no quiero que gane el Barça. Pero cuando el Barça es el mejor, lo reconozco sin ningún problema. En William dice que metieron una planilla en Canarias. ¿A dónde? En Gran Canaria. En Las Palmas. Los finalistas en una sola palabra serán dos, ¿no? Atlético-Bayer de Múnich. Atlético-Bayer de Múnich. A ver, Atlético-Bayer de Múnich. Atlético-Bayer de Múnich. Atlético-Bayer de Múnich. Y así el City. Pero el City ayer en un momento, un Madrid que no tenía alma. Que estaba inseguro. Que le faltaba a Ramos. Atlético-Bayer de Múnich. El City, perdón. A ver. Sí, dos clases. Dos a uno. De verdad, raga, raga. De verdad que está. Te voy a tener que llevar a la escuela. No te puedo llevar más al café. William, ¿dónde? ¿En las canteras? ¿En las canteras? ¿O en la playa del Inglés? ¿O en la Plaza España? Dime dónde está. El mundo a Messi lo veo como siempre. No es el mismo. No es el mismo. De antes. Pero Messi definitivamente te puede acabar un partido. Te puede acabar un partido. Eso no tenga ninguna duda. Esa es la verdad. Esa no. Messi. Ahora mismo. Messi y Lewandowski. Les digo algo. El mejor jugador de esa llave es Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. A ver, dice Feliciano. No hubo Facebook Live ayer. Hubo tres Facebook Live. Tres. Uno antes del partido. Uno a la una de la tarde. Y uno después del partido. Yo no tengo la culpa que tú no los veas. Yo no tengo la culpa que tú no los veas. Yo no tengo la culpa que tú no los veas. Aquí estaba. Yo no me escondo. Yo no me escondo. Yo estoy aquí siempre. Pepe, claro. Cristiano le hace falta. Pero nadie manda más que el equipo. Nadie es más importante que el equipo. Y Cristiano decidió irse. William, un abrazo. Ten cuidado por allá. Cuídate mucho por Ecuador. Cristiano quiso irse. Y nadie está por encima del equipo. Nadie está por encima del equipo del Madrid. Nunca. 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 No, no, no. Gerson. En este momento. El goleador de la Bundesliga. Y el goleador de la Champions es Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. No, Feliciano. Porque es que no averiguaste. Y me estás diciendo que yo no doy la cara. Que yo no doy la cara. Sí, pero el Atlético no sirve para finales. Orlando, cuando va contra el Madrid. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. A ver. Yacier, el City le ganó al Madrid. Y eso le sube la autoestima. Iván Dufrani quiere que te regale. Esta es de MMA y de hace años. Esta playera. Alain, que no tengo a nadie delante. No sé. Aquí está mi hija. ¿De qué equipo somos nosotros? Madrid. De Madrid. Ahí está. Muy bien. Ya saben. Tengo entrenada a mi hija. Aquí. Siempre con el Madrid. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. No, es cierto. Messi puede definir por sí mismo. Pero Lewandowski ha sido superior a Messi esta temporada. Lewandowski ha sido el mejor jugador de Europa esta temporada. Y si Lewandowski gana la Champions, señoras y señores. Si Lewandowski gana la Champions, no queda ninguna duda de que Lewandowski va a ser el de vez. Porque como no hay Balón de Oro, va a ser el de vez. Esa es la verdad, señoras y señores. Lo saben ustedes y lo sé yo. Lo que pasa es que a mucha gente le cuesta trabajo. Solís, estoy muy bien. Mira cómo estoy. Je, 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 je. Je, je, je. Alain, está en semifinal. ¿En qué equipo tú juegas? Que no te veo. Estoy en semifinal. ¿En qué equipo tú juegas? Orlando, Ricky Puch. Sí, muy bueno, pero muy joven. Hoy ni siquiera jugó. Cuando vienen los grandes partidos, juegan los adultos, no los niños. Cuando vienen los grandes partidos, juegan los adultos. Azufati no jugó hoy. O sí, Ricky Puch. Al final fue el tridente de Messi, Suárez y Griezmann. Para los grandes partidos son los grandes jugadores. Los veteranos, los hombres, los niños tienen que esperar. Los niños son como, los niños que son protagonistas. Son Pelé, Mbappé, cosas así. Messi, muy joven. Pero fuera de eso, los niños tienen que esperar. Esto no es fácil. Esto no es fácil. El mejor jugador, señoras y señores. El mejor jugador de esta Champions hasta ahora se llama Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Me dice Pepe, ¿a quién quisiera el Madrid? Mbappé ahora mismo. Mbappé, pues lo pones en el Madrid y el Madrid no pierde ayer. Y el Madrid no pierde ayer. Tú pones a Mbappé ayer en el Madrid y no pierde. Alain, si el Barça gana la Champions, ¿dónde me voy a meter aquí? Estaré haciendo los live y poniéndole información y compartiendo siempre. Siempre. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Aquí estaré. Yo estoy en la buena y en la mala. Cuando ganan y cuando pierden. Esto, Enrique, sin duda. Y qué lástima que no hay el Balón de Oro. Pero todavía queda el de veces en la FIFA. Lewandowski, si la gana y la gana el Madrid, no le coge. Porque además Lewandowski es el líder goleador de esta Champions. Tiene 13 goles. El líder goleador. Ha sido el mejor. Esa es la verdad. Reinier quedó. ¿Qué voy a decir cuando me des y le metas las cajas al Bayern? Y si es al revés, ¿qué vas a decir tú? ¿Te vas a poner a llorar o vas a desaparecerte? Explíquenme. Explíquenme ustedes qué van a hacer. Explíquenme ustedes qué van a hacer. Aquí estoy siempre, señoras y señores. Dicen, le dan capote que eso no existe, que el Barça gana. El Barça puede ganar. No es favorito, pero el Barça puede ganar. Claro, un solo partido. El Barça puede ganar. Puede ganar. Desde Moscú. Privyet, Kak Dila. Jerky Pereira. Strassity. Si ojalá yo. TNC es para mí el mejor portero del mundo y así es. Gerson, si el Barcelona elimina al Bayern, ¿a quién veo para campeón? Wow, si el Barcelona elimina al Bayern, creo que esto coge un aire impresionante. Pero yo no veo al Barcelona pasando de etapas así. No lo veo, no lo veo. El Nápoles es un equipo que es séptimo, octavo, noveno en Italia. Dígame usted. ¿A qué dijo mi primo de Moscú? Bueno, era tu primo, era otra persona de Moscú. El Bayern tiene cinco Champions, Pepe. No creas. Javier, estoy de acuerdo contigo, Javi. Los del Barça estaban callados y aparecieron. Y aparecieron. Dicen, William, que no sean conformistas, que ya están en la final. Franca Mora, ¿por qué tienes que ofender? Eso que tú dices que yo hablo, lo abras tú. A ver, ¿por qué tienes que ofender? ¿Por qué se ponen así? Aprendan a discrepar, por Dios. ¿Qué trabajo me cuesta? Con muchos fanáticos paisanos míos. Con muchos cubanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué trabajo me cuesta? Por Dios. Se ponen ofensivos. Se ponen muy duros. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué se ponen así? ¿Por qué no pueden? En realidad, salir mejor. A ver, Jorge, tienes que informarte. No puedes estar así, ¿me entiendes? Desinformado y decirme que no. Nápoles quedó en el séptimo lugar en el calcio. Séptimo lugar en el calcio. Séptimo lugar. Estoy de acuerdo contigo, Giovanni. Yo estoy de acuerdo contigo. El Bayern es favorito. Para mí, 60-40. Pero en un partido, ¿qué cosa puede pasar? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna. No, Brian. CR7 no puede ganar de vez. Fue campeón en Italia, sí. Pero no fue el goleador de Italia, no fue el botín de oro. No va a ganar la Champions. No lo puede ser. Esa es. Y así el sí. El Barça tiene a Messi, pero el Bayern tiene a Lewandowski. Que es, repito, Lewandowski es el mejor. El mejor. No, Carmona, yo no lloro. Lo que pasa es que ustedes, muchos, no pueden hablar sin ofender y sin atacar. Tienen que aprender a debatir. Asignatura pendiente para el fanático cubano. Asignatura pendiente. Aprender a debatir deporte sin ofender. Me cuesta mucho trabajo. Tengo que bloquear unos cuantos. Porque se ponen agresivos. El mejor jugador del mundo es Lewandowski en este momento. Goleador de la Champions. Es el goleador de la Champions. Es el mejor jugador del mundo. Es el que ganó la Bundesliga. Es Lewandowski, señoras y señores. Gerson, si no gana el Barça, seguirá siendo el favorito del Bayern. El mejor del mundo es Lewandowski. Es Lewandowski. Hasta Cristiano ha tenido mejor año que Messi. Cristiano ha tenido mejor año que Messi. Por mucho que ustedes no estén de acuerdo. Muchos. Cristiano ha tenido mejor año que Messi. Esa es una realidad, señoras y señores. Esa es una realidad. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo no voy a... Yo pienso que si ya se puede haber equivocado. No, Pepe Quesada. Suárez no es mejor que Lewandowski. Suárez puede haber sido mejor que Lewandowski, pero ni de cerca. Suárez no mete gol fuera de casa en Champions hace cinco años. Y hoy de penal, porque no se empata con un gol en Champions. No, no, no. Eduardo, no sé si el PSG. PSG y City tienden a esconderse, amarillarse, a esfumarse. Ahí está el profe Villanova, gran entrenador, manager de pelota. Un abrazo. Esto... A ver, William dice, el mejor Messi que va a ser campeón de la Champions. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El segundo no lo sé. Puede ser Messi. No hay ningún problema. Puede ser Messi. No hay ningún problema. Pero Cristiano ha tenido mejor año que Messi. De la única manera que Cristiano puede superar a Messi este año es que gane la Champions. Es que gane la Champions. Pero Suárez, repito, lo está diciendo ahí. León Dan, Suárez no es mejor nueve ahora. No. No, 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 no. No, no, no. Suárez no. Miren. Mi gorrita, por cierto. Para que se aprendan bien el escudo. Para que se aprendan bien el escudo. Para que se aprendan bien el escudo. Señoras y señores. Ah, pero llegó Jorge Alberto Reyes. Ahora habla de números y no sabe lo que está hablando. Ayer apareció la otra persona. Y ahora aparece Jorge Alberto Reyes. Ay, caballero. Estaba en una cueva y aparece. Eduardo creo que empujó el primer gol del Barça. Pero al final el Barça fue mejor. Es así. Le favoreció hoy el arbitraje al Barça. Pero el Barça fue mejor. Es la verdad. Es la verdad. El Barça fue mejor. Jorge más goles ha metido Cristiano. En el 20 y en la temporada. Y punto. Más goles. Señoras y señores. Armando, yo no sé si tendrá eso o no. Pero Suárez no mete un gol importante en Champions hace muchos años. Desde la final de 2015. Desde la final de 2015. Hace cinco años. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Harold, veinticinco, no veintiséis. Si no me equivoco, ¿no? Pero bueno. ¿Para qué le sirvieron? ¿Para qué le sirvieron? Franke lo reconoce. Lo reconoce. Sí, mejor jugador que Messi ha sido. Ha metido más goles. Y ha metido más goles en Champions. Es la verdad. Es la verdad. No, otro buche de otra cosa es lo que tengo que tomarme, Ricardo. Es la verdad. Franke lo dice. Michelle Pereira dice, Messi el mejor. No lo ha demostrado en la liga. No ha sido el mejor de la liga. El mejor ha sido Benzema. Yo voy a estar aquí, Remier. Yo no me escondo nunca. Yo no me escondo. Pepe, la mejor, la mejor imagen, claro que sí. La foto de Pepe y de Cisú. La foto de Pepe y de Cisú fue una imagen espectacular. Imagen del fútbol. Esto. No, William, el City ayer no se consagró. El City no se consagra hasta que gane la Champions. Igual que el PSG. El City no se compara, no se consagra hasta que no gane la Champions. Señoras y señores. No, Jorge. Yo te digo que el mejor jugador de esta Champions se llama el señor Robert Lewandowski. Ha sido el mejor jugador de la Champions. Gusto esto o no. Gusto esto o no. El Barcelona no va a ser campeón, William. No creo que el Barça vaya a ser campeón. No lo puedo decir. Dejaron. Le sirvieron los 31 para ganar la liga. El calcho. Para ganar el calcho. A Messi no le sirvieron las asistencias ni los goles. Es la verdad. Lo que pasa es que le duele. ¿De qué han servido los goles de Messi? Para nada. Para nada. No, Soto. Ahí llegó Freddy Montejo. Cuidado. Uy, Dios mío. Estoy al irme a... Llegó Freddy Montejo de Kendall para el mundo. Eduardo Ramírez. Yo pienso que la final en este momento, la final va a ser Atlético de Madrid-Bayern de Munich. Pero repito, los equipos inferiores, como el Barça que es inferior al Bayern, como el Lyon que es inferior al City, como el Atalanta que es inferior al PSG, y como el Leipzig que es inferior al Atlético, tienen una ventaja. Es un partido. Y un partido lo gana cualquiera. Un partido lo gana cualquiera. Pablo, los dos mejores nueve del mundo son esos. Lewandowski y Benzema, ponlo en el orden que quieran. Ponlo en el orden que quieran. Desde Cádiz, de Dubarbate. Estuve en Cádiz el año pasado. Qué maravilla. Ahí en la catedral, cerquita del malecón. Qué malecón tan bello. Había un poquito de frío. Estaba en marzo. Había un poquito de frío, pero estaba sabroso. Qué lindo Cádiz. Y estuve por ahí, por Andalucía. La pasé de maravilla con la familia. Pablo Sánchez se lo sigue repitiendo. ¿Cuáles son los mejores nueve? No, Jorge. Lo primero que es el fútbol mete el gol. Y después hablamos. Cuando Cristiano, cuando Messi metía gol, era el mejor porque metía gol. Después Cristiano, entonces era Messi el jugador. Y entonces ahora las asistencias empezaron a tener importancia. Bueno, Cristiano es el líder en gol en asistencia de la Champions. Nelson, Suárez no es el mejor nueve del mundo. No lo es. Lo pudo haber sido en su momento. Lo fue. Pero no lo es. Hay varios que han sido mejor que él en los últimos años. Varios. Yo creo que el Atlético, Feliciano, tiene chance. Tiene chance de llegar a la final. Tiene chance. Tiene mucho chance. Sí, pero la posición William Álvarez de Suárez no es molestar. Es meter goles. Vamos a ver ahora con el Bayern de Munich. Vamos a ver. Es una buena prueba. El Bayern favorito, pero el Barça tiene un buen chance. 60-40 lo veo a favor del Bayern, repito. 60-40. Eduardo Ramírez lo aclara. Félix Pérez. Tú sabes de fútbol como yo sé de cómo. Por eso tú entras aquí, para aprender conmigo. Pero tú no me enseñas nada de Cosmos, ni del espacio. Aquí le decimos el espacio. En el mundo libre, en Estados Unidos, no decimos Cosmos. Decimos espacio. Pero tú por eso estás aquí. Tranquilo. Señores, seguimos conectados. Gracias. Dele en share. Dele compartir. Ya saben. Les voy a decir. Vará todo un mal partido, pero conmigo hasta el final. Ganó el Mundial y agrado todo con el Madrid. Ya saben cómo es que voy. Hoy, señoras y señores, les voy a dar mis cuatro, mis cuatro favoritos. Repito, se los voy a dar y después no digan que no se lo di. Sí, pero Karim fue más determinante que Messi en esta liga. Juniel. Sus goles significaron 16 puntos. Los de Messi, 11 puntos. Karim ha sido más determinante que Messi en esta liga. Pásan, según yo, PSG cruzando los dedos. Atlético de Madrid. Bayern de Múnich. Y Manchester City cruzando los dedos. Se me cae. Se me cae. O el PSG o el Manchester City. Uno de los dos tiende a encogerse. Me sorprendería mucho. No mucho, pero me sorprendería que lleguen a la semifinal. Repito, Manchester City el sábado que viene. El día anterior, Bayern de Múnich sobre el Barça. El jueves, el Atlético de Madrid sobre el Leipzig. Y el miércoles, el PSG sobre el Atalanta. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, pero en el 2015 era otro equipo. Era otro equipo del Barcelona. Fue el equipo del triplete. Ahí está mi hermano, el Cito Colín. Un abrazo. Félix Pérez, yo no sé qué palabras tú estás diciendo. Yo no sé de verdad. Esas palabras. Elimina esas palabritas. Eleva tu nivel. Sube, hermano. Sube, sube. Mira. Un escalón. Un escalón y levanta la cabeza. Mejora el lenguaje, hermano. Mejora el lenguaje. Mejora el lenguaje. Queda claro. Vamos a ver. Listas las que los cuartos de final. Empezamos el miércoles. Y aquí todos los días con ustedes, señoras y señores. Feliciano dice Bayer City, PSG, Atlético. Bayer City, PSG y Atlético. Así voy yo, ¿no? Así voy yo. Pero uno se tendría que caer entre el City y el PSG, ¿no? Uno pensaría por lo que ellos hacen. Compartan, señoras y señores. Denle en share. Compartan. Y vayan para mi cuenta de YouTube que estoy regalando guantes de estrellas del boxeo. Firmados, autografiados. Tienen que ir a YouTube, Eduardo Martel, el vikingo. Y se suscriban. Y se suscriben. Ahora te entiendo mejor, Félix Pérez. Ahora te entiendo mucho mejor. Te entiendo. Pepe Quesada dice, Atalanta. Atalanta, Atlético, Barcelona y City. Wow. Atalanta, Atlético, Barcelona y City. Ahí está. Vayan para YouTube también, Eduardo Martel, el vikingo. Y se suscriben. Ahí está la discusión. Ahí estoy con ustedes. Compartan, compartan, compartan. Los quiero, señoras y señores. Los quiero. Y les dejo esto para que vean que estoy muy feliz. Jejeje. Jejeje.